Queda formalmente inaugurado el II Congreso Ibérico de Apicultura. Pocos minutos antes de las 12 del mediodía, Ana Guarinos, en calidad de presidenta de la Fundación de la Feria Apícola, inauguró formalmente el II Congreso Ibérico de Apicultura. Una cita que se prolongará hasta el domingo en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián y que reúne a 150 participantes venidos de España y Portugal, pero también en otros continentes. Una cita en la que se hablará y mucho de la miel y de la crisis que vive el sector, tal y como admitía el director del Congreso, José Luis Serguedas. Se van a poner y analizar primero la problemática que tiene el sector. Ese análisis se va a hacer desde el punto de vista del sector por parte de las asociaciones de productores, tanto nacionales de España como de Portugal, a través de los máximos representantes, como por parte del mundo académico. Es decir, no tiene por qué coincidir, evidentemente, el análisis académico de una situación económica con el análisis del mismo hecho que puede hacer un productor que está día a día detrás de sus colmenas. Aquí lo vamos a poner, lo vamos a enfrentar y vamos a ver si podemos sacar conclusiones que nos ayuden, en la medida de lo posible, a paliar los males que tiene el sector, que como todos los sectores, siempre es susceptible de perfeccionarse y además porque tenemos problemas. En la provincia, ahora mismo, en este momento, hemos tenido una mala cosecha, muy mala cosecha del tardío. La climatología adversa, junto con la incidencia del despoblamiento de colmenas, ha hecho que la producción prácticamente sea nula. Si a esto se une, que el temprano fue una producción dispersa y rara en cuanto a las diferentes zonas provinciales, pues el momento no es nada halagüeño. Por eso todavía tiene más mérito, yo creo, que la participación de los congresistas en este momento tan difícil. Al acto inaugural acudieron diversas autoridades del Gobierno Central, Autonómico, Provincial y Local. El alcalde de Guadalajara destacó que la elección de Guadalajara como sede de este segundo congreso era casi obligada, tras el debut en Castelo Branco. Yo creo que la elección de Guadalajara como epicentro de la apicultura no es algo aleatorio. Presumo que es el epicentro de la apicultura, espero, no solo presumo, sino que espero que no sea solo durante un fin de semana, sino que Guadalajara es conocida más allá de sus fronteras por la miel y por sus abejas. En idéntica línea se expresó Ana Guarinos, que destacó la importancia del sector para la provincia. Somos plenamente conscientes de que el sector de la apicultura juega un papel fundamental, como decía, en esta provincia, en la provincia de Guadalajara. Tierra propicia de prácticas apícolas que suponen una importante fuente de ingresos que tenemos para apoyar y que tenemos que apoyar, perdón, para mantener, incentivar y potenciar. Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Apicultores de Portugal, Manuel González, incidió en la necesidad de trabajar conjuntamente para superar los problemas del sector. Había que organizar un evento que fuese abrangente a los dos países, a las dos regiones, con los mismos problemas. Y un evento es este tipo de congresos ibéricos de apicultura, donde todos los investigadores de un país y de otro tienen la oportunidad de mostrar a los apicultores y discutir entre sí los problemas graves por el que pasa el sector. Las charlas se prolongarán en horario de mañana y tarde hasta las dos del mediodía del sábado, momento en el que se clausurará el Congreso.